porque yo hice esto por aquí esta mañana yo estuve hablando del programa pasado de david morren lo que viene para david morren yo no les puedo garantizar como mucha gente que creen que él viene en una cartelera grande como la de tan davis y ryan garcía que están ya diciendo primero dijeron que era la de planta y benavides recuerdan de son que por ahí comentaron que él era celeste porque lo dijo su entrenador lo dijo me y dijo me y sabíamos que el 25 de marzo para la cartelera de plan y benavides no le no le iban a dar los tiempos a morel no y él no sólo que iba a tener un donde exactamente el que aquí eso pasó aquí eso pase aquí en un viernes de sabrosura que tuvimos nuestro amigo y hermano david morrer aquí el mejor posibilidad que tiene el boxeo cubano no hay de otra es el mejor posibilidad lo más grande que ni el boxeo cubano ahora mismo es el verdad entonces yo les voy a decir algo este podría ser el verdadero rival de david morren cuando anuncien su próximo combate su próximo combate que quiere hacer show time que quiere hacer show time si es ahorrarse esa bala para el repertorio que están lanzando o utilizar la la popularidad que va a dar el combate de ryan garcía y la exposición que va a dar el combate al mundo de ryan garcía y tan davis para meter la morrela y este que ya que ya va a haber pasado la pelea de benavides y plant y ya vamos a tener algo más seguro de quién irá contra morrer oye todo es posible unos dicen que es este senac beco cesar ceda les dice que puede ser esto la semana que viene o quizás esta misma semana antes de que se acabe la semana que lo dudo pero podría ser nos podríamos estar enterando si es que ya no está yo sé que mi hermano antes son está monitoreando va a salir esa noticia para salir el notición ahora cesar le dice que es un categui ahora uscategui lo hemos oído mencionar muchas veces ha dado positivo ha pasado esto ha pasado lo otro lo más interesante para que vayan anotando cuando vayan a hablar de uscategui porque les va a tocar muy probable el estoque aquí están los dos las dos alternativas que hay verdad oye buscategui saben que si miran ahí donde están las derrotas nunca lo han noqueado categui y él ha noqueado 27 de los 32 si se salen en ese canal noqueado en ese sentido que estás hablando no en cuanto al anuncio este davis morel que algunos dicen que puede ser senac beco otros dicen que puede ser jose el bolivín el bolivín tucati un peleado que nunca ha noqueado nunca vamos a ver ahora en ese sentido el propio steven espinoza showtime dijo a pesar de lo cargado que este calendario de showtime pvc con todo lo que hablamos de las peleas y nosotros sabemos que ya el fin de semana que viene viene team su y tony harrison y la semana más arriba entonces después viene benavides viene muchísimo hay varios peleadores que usualmente salen en la parrilla de showtime que aún no han sido anunciadas sus peleas y entre ellos estilos espinoza mencionó a david morel incluso dijo así estilos espinoza los charlos spence y turman yaaron enis david morel y sapi bucruz y frank martin esos son los próximos peleadores a los cuales premier boxing champions showtime le van a estar haciendo los anuncios el david morel está entre ellos y probablemente sea el bolivín tucati probablemente sea el bolivín tucati yo lo escucharon aquí nuestros amigos por ahí se han encargado de regar este nombre uno de los dos será el querido amigo tiempo dirá pero yo les traigo mi alternativa una alternativa educada jose el bolivín tucati que nunca ha sido noqueado y ahí él ha noqueado 27 que si sabemos que morrer nunca nunca le hará falta utilizar las tácticas que estoy utilizando plan que utilizan todos para ir contra benavides yo creo que esto va a ser una promoción más es real la de la de benavides y david morel si se da al final porque todo un choque de trenes que va a causar tanta intriga que se va a vender solo señores se va a vender solo y yo creo que si nuestro amigo stephen espinoza que ustedes saben que es amigo de nosotros que el año pasado cesar habla con stephen espinoza no no es problema y ya te viene a dirección línea de la data y ni en la data anderson pues stephen espinoza ya no los había dicho él ya había hablado conmigo yo les traje el vídeo aquí y se los voy a traer la semana que viene de nuevo recordatorio cuando salga el anuncio que él ya me había dicho se salviate de la nacionalidad de nosotros vamos a trabajar a estos dos muchachos tanto a benavides como a morrer para que luego podamos llenar un dallas cowboy stadium con estos dos muchachos un dallas cowboy stadium morrer sabemos que ya ha vendido en tres ocasiones una como semi estelar y dos como estelar ha vendido el 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 árbol y en minnesota david morel tiene una base increíble no fuera de los cubanos los morenos que tenemos va a ser el libra por libra el libra por libra en dos años en el futuro en dos años david morel va a ser el libra por libras señores apunten eso que lo dijo césar aquí no hay ningún problema pero aquí lo que yo les traigo es contenido premium y aquí yo se los dije hoy para que los demás anoten ya veremos por ahí repitiendo a la gente estas son las dos opciones y esta es la mía esta es la mía y esta es la de los demás vamos a ver qué anuncian cuando lo anuncian sería una buena opción darle esa exposición enorme inmensa de ir en esa cartelera ya yo les dije quién era el próximo rival de pitbull cruz ya el contrato está en las manos del argentino tito lemos del de leemos de la lemos de tito lemos y ese muchacho tiene el contrato en la mano tiene la negociación ahí pendiente con shon gibbons y su corillo ahí de pitbull cruz y esa sería otro gran evento para el gran año que está teniendo showtime que a showtime le hace falta espinoza tiene que meterle candela al boxeo tiene que traer las grandes peleas porque si showtime no genera dinero este año y se ven malas puede para monserrat tú sabes y nos quedamos sin una plataforma y tiene como un gran ejecutivo que es stefan espinoza demostrarlo y uno de los pilares que va a dejar dinero ahí para demostrar todo esto es nada más y nada menos que el cubano david morrell señores